Así suena, así tocan los muchachos, de tu banda, show espectáculo, la primerísima de Guaraz, ¿Para qué más? Siempre al mando del profesor, Manuel Che Fernández, y con Juego Juego Record Producciones, es otra cosa. ¿Por qué te metes en mi vida, si de la tuya no me importa? ¿Por qué criticas al borracho, si cuando tomas no me importa? Si es que yo gasto en mi dinero, si es que yo tomo es mi trabajo, ¿por qué te metes en mi vida, si de la tuya no me importa? Si es que yo gasto en mi dinero, si es que yo tomo es mi trabajo, ¿por qué te metes en mi vida, si de la tuya no me importa? Si tengo plata, ¿de dónde saco? No tengo nada, ¿por qué no tengo? Y porque chuchajores en mi vida Si tengo plata, ¿de dónde saco? No tengo nada, ¿por qué no tengo? Y porque chuchajores en mi vida Así es el pueblo donde yo vivo, toda la gente se ha vuelto envidiosa Así es el barrio donde yo vivo, toda la gente se ha vuelto chismosa ¡Ahora! Y siempre, con la voz de Raúl Olivares ¡Así, así, 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 así! ¡Y cantamos! ¡Con mucho estilo! ¡Saborea, saborea, saborea, saborea! ¡Nuestra chichita de jora! ¡Para brindar con nuestros hermanos de carguas borracheras! ¡Chunca y hermosura! ¡Caras dulzura! ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa ¿Por qué criticas del borracho? Si cuando tomas no me importa ¡Eso sí! Si es que yo gasto en mi dinero Si es que yo tomo es mi trabajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa ¡Ja, ja, 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 ja! Si es que yo gasto en mi dinero Si es que yo tomo es mi trabajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si de la tuya no me importa ¡Epa! Si tengo plata, ¿de dónde saco? No tengo nada, ¿por qué no tengo? ¿Y por qué chucha, jores, en mi vida? ¡Uy! ¡Uy! Si tengo plata, ¿de dónde saco? No tengo nada, ¿por qué no tengo? ¿Y por qué chucha, jores, en mi vida? Cálmate hombre, cálmate Así es el pueblo donde yo vivo Toda la gente se ha vuelto envidiosa Así es el barrio donde yo vivo Toda la gente se ha vuelto chismosa Todo el tiempo Toda la vida te metes en mi vida Bailando y gozando Nos vamos a la festividad de San Martín En Yunga y Pampa Que suena la papita que suena Que rico, que rico, que rico, que rico Para chiquita, para Ya no seas así Mira que me tomo un vasito para el chuchuasi Y voy a reaccionar mal Por favor Aléjate de mi lado ¡Gózalo! Seguimos bailando en la festividad De la Virgen Inmaculada Concepción De Yuramarca En Guaylas ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! Con mucho aprecio Para la familia Guisa Aparicio Ya todo el público De Yuramarca Esa buendita chiquita Esa buendita morena Esa buendita gordita Esa blanquiñosa me está gustando Seguramente es el callejón de Conchucos O será de Cajamarca Porque tiene los ojitos azules Así como me gusta Esta es tu banda Solo espectáculo La primerísima Te jugarás para que más ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué buena carana!